Bueno, buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. Vamos a dar comienzo a exponer principalmente una moción ordinaria que no hemos dado a conocer y la moción urgente, ya que la otra ordinaria, pues como se sabe, fue la del Bosque Urbano, iniciativa que llevaron a cabo la Plataforma y Entidades Sociales, junto a varios partidos, para demandar que se respete la zona comercial y que el impacto no sea tan dañino para el pequeño comercio, con la instalación de ese gran centro comercial de 40.000 metros cuadrados. En primer lugar, la moción ordinaria que queremos dar hincapié y que va a presentar Ángel Rodríguez, portavoz del Foro de Sostenibilidad, es una moción sobre el cambio de modelo de movilidad y la mejora de calidad del aire, pero está basada en una serie de experiencias y actuaciones realizadas por el Foro de Sostenibilidad, que ahora va a explicar él y los contenidos de la moción. Luego seguiré con la moción urgente. Es el resumen, la conclusión de una campaña que hemos estado desarrollando, que comenzó con la Semana Europea de la Movilidad en el mes de septiembre. Y en base a esa campaña hemos desarrollado una serie de investigaciones, hemos elaborado un informe, que lo podréis descargar después desde la página web, y sobre ese informe sobre el que nos vamos a basar para responder a un titular de conclusión que no ha habido forma de dar otro, sino que la calidad del aire que estamos respirando en la ciudad de Málaga, en un porcentaje muy importante del territorio de la ciudad de Málaga, está dañando la salud pública de una forma grave. Esa es la conclusión de los siguientes datos que voy ahora a comentar. En principio, el informe que hemos elaborado… Hay dos informes. Uno es el proyecto CURMOS, que recordáis que el Ayuntamiento de Málaga lo presentó a primeros de este año como conclusión, dándole un poco el cierre. Un proyecto que hicieron con el Correos y con una empresa que se llama Urban Clouds. Ese informe que elaboró la empresa para el Ayuntamiento fue interpretado de una forma completamente manipulada y maliciosa por parte del entonces concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Y sobre la base de ese informe, precisamente sobre ese informe, vamos a ofrecer una serie de datos, como decía, de por qué apoyan esta afirmación que he hecho en un principio. Para empezar, hay que decir una cosa muy clara. La calidad del aire en la ciudad de Málaga se mide poco y se mide mal. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga supuestamente tienen una red de medición de la calidad del aire debido al tráfico motorizado. Una red que se compone de tres estaciones de control. Una sola de ellas mide el tráfico motorizado. Las otras dos miden fondo y se encuentran en zonas verdes de la ciudad, para la sorpresa de cualquiera. Ahí podemos ver en el gráfico, voy a ir poniendo los gráficos para apoyar lo que digo, dónde se sitúan esas tres estaciones. La única que tiene un interés desde el punto de vista de la salud pública es la de la avenida Juan 23. No obstante, decir que si vemos la comparación con otras ciudades, la ciudad de Sevilla, la ciudad de Granada y el resto de ciudades de Andalucía, en una comparación por habitante, tienen más estaciones de control de la calidad del aire que la que tiene la ciudad de Málaga. Solamente tenemos una que mide el tráfico rodado, las mismas que tienen ciudades con muchos menos habitantes, como puede ser Granada, Córdoba o incluso Jaén. Son ciudades con muchos menos habitantes y muchas menos problemáticas. Y, sin embargo, ahí lo tenemos. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga no han tenido a bien aumentar ese número de cabinas de control de la contaminación atmosférica. No obstante, con las poquitas que tenemos, todavía han salido los datos que decía. La primera reivindicación de nuestra moción, obviamente, es que se amplíe esa red con la instalación de, por lo menos, dos estaciones más de control del tráfico rodado. Bien, el informe del proyecto Curmos, como decía al principio, incluso lo hemos sacado de la propia nota de prensa que emite el Ayuntamiento de Málaga hace justo un año, que la tengo aquí, donde la confirmación, o sea, el resultado que ellos planteaban era que la calidad del aire era buena en la ciudad de Málaga, cosa que es una sorpresa, porque resulta que de las… voy a poner el mapa, aquí está, este es el resultado de ese estudio. Se puede ver claramente que de las cuadrículas o teselas que elaboró la empresa, con muy buen criterio, por cierto, una empresa que hizo muy buen trabajo para el Ayuntamiento, resulta que son 3.271 cuadrículas, de las cuales 2.300 son datos recogidos válidos, solamente 2.300, son las que vemos ahí en verde, amarillo y rojo, ¿vale? El 40% de todas esas cuadrículas arroja datos que, según la normativa, deberían ser calificados como deficientes, malas o muy malas calidad del aire, ¿vale? Está claro que, a simple vista, que la población, o sea, las zonas de la ciudad donde se concentran los peores datos de calidad del aire, es decir, donde la gente está respirando enfermedad, porque están respirando enfermedad, son justamente las que vemos ahí, y ahora vamos a ampliar la zona oeste de la ciudad, aquí la podemos ver, el mayor número de puntos amarillos y rojos, que son los que indican calidad del aire deficiente, mala o muy mala, ¿vale? Evidentemente, el color verde es la calidad buena, ¿no? Y se ve la cantidad impresionante que hay entre el río Guadalhorce, hacia la zona de Teatinos, la parte del norte, incluso hacia Miraflores de los Ángeles, pero especialmente el distrito de Cruz de Milladero y el distrito de Carretera de Cádiz, que mira por dónde son los que rodean el espacio que el boom, el bosque urbano de Málaga, podría contribuir decisivamente a aliviar esta situación, ¿vale? El primer punto que nos conecta, además, con la moción institucional que llevamos a este pleno. Y se ve claramente también cómo en la zona este hay una concentración en Miraflores del Palo, donde también se dan una serie de indicadores muy graves y muy preocupantes. O sea, algunos de ellos incluso arrojan datos en varios… Los indicadores agrupan una serie de contaminantes atmosféricos. Uno es el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el ozono troporférico, el ozono que respiramos. En todos esos indicadores la calidad del aire se ha considerado, como digo, por esta empresa como mala o muy mala. ¿Vale? Aquí podemos ver datos de la Junta de Andalucía. Datos que hemos volcado, como decía, en el informe. No voy a entrar en muchos detalles sobre este informe, solamente la conclusión. Que ha elaborado el Foro de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Málaga ahora y que podréis consultar, evidentemente, a continuación en la página web. Bueno, se ve claramente como la estación de Juan XXIII, que es la que hemos estudiado esta vez ya con datos de la Junta de Andalucía, no del ayuntamiento, pero se ve claramente los picos de dióxido de nitrógeno, que es un gas irritante para las vías respiratorias, en esta estación apuntan a que desde Barbarella hacia abajo, toda esa zona, precisamente uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad, resulta que es donde peor aire se respira casi de la ciudad. ¿Vale? Los indicadores que hemos encontrado. Vemos claramente como el dióxido de nitrógeno, que es el gas que esa estación ha medido en concreto, según datos de la Junta, se debe en un 35% al tráfico motorizado de vehículos contaminantes en la ciudad. Y en un 19%, o sea, la mitad, más de la mitad, procede o de la producción de energía eléctrica, y estamos hablando de la estación de ciclo combinado de campanillas, y del tráfico motorizado. Las partículas en suspensión son partículas microscópicas, que son las que más daño nos hacen a los pulmones, digamos. Se encuentran también por encima de la media, teniendo en cuenta que el indicador que se ha seguido es el de la Organización Mundial de la Salud, que establece una cifra que la podemos ver ahí. Málaga y la Costa del Sol, la aglomeración urbana, estamos hablando ya, cómo supera claramente, según datos de la Junta, como digo, en 2016, los 20 microgramos, que es el nivel mínimo según la OMS, para empezar a provocar lo que ahora vamos a comentar. Y es el hecho, bueno, y aquí tenéis el dato resumido del mapa de la Junta de Andalucía, donde establece claramente, aquí lo vemos muy bien, el rojo oscuro, que es la zona peor de la ciudad, en gases como es el dióxido de nitrógeno, justo enfrente de donde queremos que se construya el bosque urbano de Málaga, en la estación de Juan XXIII. Y por último decir que todo esto, que podemos decir esto ya no lo podíamos imaginar, realmente tener que acudir a datos de informes técnicos, cuando esto cualquiera lo sabe, por donde pasan muchos coches se produce esto. Pero lo que no todo el mundo sabe es un informe que publicó la Organización Mundial de la Salud, y que fue elaborado y tratado y adaptado a la realidad española por una organización española que se llama Fundación Ecología y Desarrollo, y que presentó en el mes de octubre, ese informe da ese titular que estáis viendo que recogió ya la prensa. El aire que respiramos en nuestras ciudades, yo añado ahora, el aire que respiramos en Málaga nos está matando, en un 40% del territorio de la ciudad. Y decir que según ese informe, hay 101 enfermedades que se deben directamente, que son, digamos, uno de los factores determinantes de esa enfermedad, la contaminación producida por la movilidad insostenible y contaminante que tenemos en ciudades como Málaga. Y voy a resumir simplemente, enfermedades respiratorias, primer grupo, que además hemos comprobado con personal sanitario de los centros de salud de la ciudad, que se ha producido en el último año o dos años un incremento importante de entradas, digamos, altas, o sea, mejor dicho, bajas, por enfermedades respiratorias en la ciudad de Málaga. Ha aumentado el número de incidencias sanitarias por enfermedad respiratoria y mira por dónde coincide con los datos que estamos dando ahora. Asma, alergias, infecciones respiratorias. Primer grupo de enfermedad. Son cuatro, ¿vale? El segundo grupo de enfermedad serían las patologías cardiovasculares relacionadas con el corazón y con la circulación. El tercero, las enfermedades neurológicas, como pueden ser Parkinson o Alzheimer. Y el cuarto, los trastornos relacionados con el cáncer. Cáncer pulmonar, cáncer de vejiga, cáncer de riñón y cáncer colorectal. Estas enfermedades tan serias están agravadas y en Málaga, desde luego, todos esos casos tienen una relación directa por la contaminación producida por el modelo totalmente insostenible de movilidad que tenemos en la ciudad, lo cual me lleva ya a desembocar en la moción de mañana. Evidentemente, de esta campaña que elaboró Magaora han salido unas conclusiones de unas jornadas que se realizaron aportadas por la ciudadanía, aportadas por expertos que no han estado, como digo, elaborando este tipo de informes, como el que podéis consultar. Y esas conclusiones nos llevan a plantear que el plan de movilidad sostenible, el PEMU, famoso de la ciudad de Málaga, que ya aprobó el Pleno recientemente, que se pusiera en marcha, sería una parte de la solución. El bosque urbano de Málaga sería otra parte de la solución. Y el aumento drástico de las zonas verdes en las vías de tráfico rodado. Y, evidentemente, una serie de medidas como las que planteamos en la moción. El plan de calidad del aire, que tampoco se ha dignado desde el equipo de Gobierno a desarrollar. Y, en fin, las medidas típicas de apoyo a los medios de transporte no contaminantes, del apoyo al transporte colectivo. En fin, esas medidas las tenéis en los acuerdos de la moción, que mañana llevamos a pleno y que esperamos que sea aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Bueno, pues, por continuar brevemente, la moción urgente es de regulación de la UVTC y del apoyo del sector del taxi. Como sabemos, el Real Decreto Ley, de 28 de septiembre de 2018, por parte del Ministerio de Fomento, el Real Decreto Ley 13-18, modificaba la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre en la materia del arrendamiento de vehículos con conductor. Esto ha supuesto una delegación de las competencias a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Obviamente, el problema de la UVTC no es algo que se diga simplemente, sino que hay números para reflejarlo. Cuando, en principio, teníamos una regla que supeditaba al criterio de un UVTC por cada 30 taxis, hemos visto que, desde luego, se supera mucho ese ratio porque, a través de la Ley Unibus, que dio traspaso a la Directiva Europea de Servicios, se produjo una avalancha de autorizaciones de ese tipo de vehículos hasta 2015. Muchas de esas autorizaciones fueron recurridas, pero, a veces, los tribunales están dando la razón en cuanto al tema de la libertad del mercado y de todas esas cuestiones, y van a entrar al mercado unas 5.000 licencias más. Con ello, nos encontramos que el resultado ha sido de 240 licencias en 2014 a 1.117 actuales, que sitúan a Málaga como la tercera provincia en número de licencias, con un promedio de UVTC por cada dos taxis, muy por encima de la media nacional, que se sitúa de una UVTC por cada seis taxis. Es decir, son una de las ciudades que más cantidad de UVTC tenemos y, por supuesto, estamos hablando de UVTC ejerciendo su actividad en el término municipal dentro del casco de la ciudad, dentro de la zona urbana. A principios de año se produjo uno de los mayores pelotazos financieros en este sector, y es de recordar que fue la venta por parte de un empresario de 4.000 licencias de UVTC a un fondo, el fondo King Street Capital, por un valor entre 200 y 240 millones de euros. En la actualidad, tenemos que reflejar que este modelo tiene una concentración de capital muy pequeña. En la actualidad, 10.000 licencias están en manos de lo que ahora son los cuatro mayores operadores. La moción tiene los nombres de los operadores y el número de licencias que cada uno tiene. En concreto, 26 accionistas controlan el total de estas cuatro sociedades. Es decir, 26 personas controlan una gran cantidad de licencias, de 10.000 licencias, en nuestro país. El modelo recuerda los problemas de lo que llamaron la economía colaborativa, igualmente para las viviendas con fines turísticos de Binambí. Y nos encontramos que los propietarios que dominan el mercado, imponen las reglas y los criterios de los precios, al final no son aquellos particulares que están buscando el autoempleo, que están buscando unos ingresos, sino grandes corporaciones, grandes fondos de inversión, fondos buitres y demás, que controlan. Tanto es así el mercado, que ha habido ciudades en Estados Unidos, como por ejemplo San Francisco, donde la VTC ha desplazado completamente y ha llevado a la quiebra al sector del taxi. ¿Qué ocurrió cuando el sector del taxi desaparece en una ciudad? Pues que a partir de ahora, como el precio no está marcado por nadie, las tarifas subieron a cantidades, en algunos casos, inaceptables e inalcanzables por la mayoría de la población. Con lo cual, dejamos que se regule en un mercado totalmente sin control y sin intervención pública. Y al final, pues, muchísima parte de la población se ve prohibida, porque no tiene capacidad para tener un vehículo conductor con las necesidades que sean para su desarrollo y su vida, ya sea por problemas de movilidad, por enfermedad o por cualquier cuestión. Nosotros consideramos que el servicio público del taxi debe mantenerse y debe protegerse, porque además es una fuente de regulación por parte de las Administraciones siempre y no podemos dejarlo al arbitrio. Por eso, creemos que con esta nueva normativa se puede regular desde los ayuntamientos a través de una ordenanza. Es cierto que no se pueden tocar determinadas licencias ya concedidas, pero sí que a partir de ahora se puede controlar mucho mejor las licencias que se otorgan, como pues la obtención previa de autorización municipal, que será vigente a partir de cuatro años como máximo, y en esa licencia habrá una licencia para cada titular y cada vehículo, que en ningún caso, en una autorización es vigente, en cada momento, podrá superar esa ratio que hemos dicho antes de licencia de VTC por cada 30 licencias de taxi. Que la creación de nuevas autorizaciones, ya sean permanentes o temporales, de VTC o la reducción de la existente, exigirá la acreditación de la necesidad o conveniencia de tal decisión, atendiendo al nivel de oferta y demanda existente, al nivel de sostenibilidad ambiental, en el tráfico o al procedimiento de adjudicación de la licencia, sea mediante sorteo. Es decir, que se utilicen criterios claros y justificados para tanto dar la licencia como para no darla. De alguna manera, no es un procedimiento tal cual que se pide y tiene obligación la Administración de dártela, sino que hay supeditados a unas condiciones concretas. Mientras tanto, aunque estas licencias se están dando, la Junta puede pedir un informe al Ayuntamiento sobre la pertinencia o no de que haya más licencias de vehículo VTC y el Ayuntamiento podrá responderle en función de la situación, del número de taxis que tiene, si se mantiene el ratio, de la zona también, que es muy importante que se declaren ya las zonas de afluencia y en función del volumen, la densidad, la movilidad de la ciudad podrá decidir cuáles sí y cuáles no se dan. En concreto, nosotros lo que pedimos es que se cree esa mesa de trabajo para la redacción de una nueva ordenanza que regule la actividad de transporte urbano de viajeros con conductor en vehículos de Nueva Plaza en nuestro municipio, en Málaga, que el equipo de Gobierno dé cumplimiento a la moción aprobada en julio de 2018 y tome medidas oportunas para evitar la concesión de nuevas licencias VTC e irte a la Junta a seguir consultando a este ayuntamiento, una moción que ya fue aprobada del Grupo Málaga para la gente y, en tercer lugar, que se refuerce el control y cumplimiento de las normativas que impide que el VTC coge pasajeros a mano alzada porque eso está prohibido por normativa, así mismo como estacionar en lugares de alta demanda como aeropuertos, puertos, estaciones de ferrocarril, hoteles, paradas de taxis o cualquier centro comercial y el pago en metálico. Es decir, que se refuerce el control de cómo están actuando la VTC si se están aparcando cerca de estos espacios, si realmente están circulando o parten de su base, que es como debiera ser. Así mismo, se elabore el mapa de zonas de afluencia, tal como se fue acordada una reunión mantenida ante la Policía Local y el área de movilidad con las asociaciones del taxi de la capital. Lo mismo, para determinar estas zonas de afluencia y determinar cómo debe funcionar la VTC dentro de esta zona. Que el Ayuntamiento de Málaga dé solución a la pérdida de parada de taxi, también es una reivindicación por la parada de Cafarenas que se ha perdido y parece que se va a perder definitivamente, que no va a volver tras la personalización y, de alguna manera, el sector del taxi está pidiendo que se consensúe y que se acuerde con ellos cómo se hacen las alteraciones de las paradas y a dónde se modifican. Y, por último, y no menos importante, queremos que se doten las paradas de taxi y volvemos a incluir aquí también, como hicimos en la tomación, a las líneas de la MT de baño y pérgola, tal y como demandan los trabajadores. Cada vez más, las trabajadoras, tanto del sector del taxi, que hay más por la noche trabajando, como conductoras del AMT, se ven en unas situaciones muy, muy denigrantes al no poder simplemente en su horario de trabajo acudir al baño, porque no existen esos lugares, tienen que ir pidiendo a los bares que les dejen cuando hay. Pues tenemos líneas que ni en la cabecera ni en ninguna de las dos cabeceras hay posibilidades de acudir a un baño. ¿Cómo una persona que realiza un turno de cuatro horas puede llevar a cabo su trabajo si no puede ni siquiera acudir a un baño? Pues creo que eso sería casi maltrato a los trabajadores por no permitirles realizar su necesidad en condiciones. En fin, con estas medidas pretendemos que el ayuntamiento no espere los cuatro años que hay en los que puede prohibir la actividad de la OVTC, sino que empiece a regular como un acuerdo o como vea mejor una mesa en la que se escuchen todas las partes, pero de alguna manera regular, porque es su obligación dentro del espacio público tomar las medidas pertinentes para que el taxi no desaparezca, independientemente que decida amortizar algunas licencias, que también se lo ha pedido alguna vez en el sector y no lo ha hecho, independientemente de eso, el taxi debe seguir subsistiendo, debe seguir existiendo con unas tarifas reguladas que dan seguridad a los clientes y que de alguna manera garantiza que el servicio se va a seguir prestando y dentro de esos precios va a ser asequible para que en determinadas condiciones la pueda utilizar la ciudadanía. A diferencia de la VTC que, bueno, paulatinamente es posible que vaya desplazándose hacia un servicio más interurbano, más metropolitano y menos dentro de la ciudad, puesto que ya dentro de la ciudad está el taxi. Eso sería lo normal, lo que pasa es que digamos que esta liberalización del sector se hizo con poca cabeza y sin tener en cuenta que teníamos un sector como es el del taxi que estaba regulado institucionalmente por parte de las administraciones y, claro, en un momento dado chocan, chocan dentro de la ciudad porque el resto nos chocan en las tarifas urbanas, o sea, en los transportes metropolitanos, interurbanos, como se puede ver claramente que es donde más se utiliza en las grandes ciudades, la VTC cumple un servicio importante y necesario también y ha existido siempre también para los grupos, para los turooperadores tiraban también en algunos casos o los propios viajeros utilizaban la VTC para ello. O sea, no es demonizarla, no es de alguna manera decir que no exista, pero sí regularla de acuerdo a la ley que cumpla la normativa, que cumpla los ratios y que, bueno, que dentro de la ciudad desde luego tiene preferencia el sector del taxi porque es el sector que está implantado, que está regulado y que de alguna manera tiene unas tarifas controladas y una serie de revisiones también que, bueno, que tenemos que recordar además que ha generado importantes ingresos al ayuntamiento y que ahora no se le puede abandonar porque además se pierde un servicio público. Sobre este tema del taxi recordar también desde el punto de la intervención que he hecho anteriormente que la inmensa mayor parte de los vehículos de taxi que existen en la ciudad son híbridos con lo cual contaminan bastante menos que los convencionales y desde luego bastante menos que los vehículos VTC que la inmensa mayor parte son vehículos de alta cilindrada con lo cual el número de emisiones a la atmósfera es mucho mayor con lo cual desde el punto de vista de la movilidad sostenible dejar claro que Málaga ahora está con el taxi antes que con los VTC. Yo quería preguntar de la cuestión que trae de la calidad del aire que se habla de la estructura en suspensión del dióxido de nitrógeno y del óxido de nitrógeno también. Y el monóxido de carbono. Eso, el monóxido de carbono. Pero no habéis explicado en qué zonas del estudio afecta cada uno de forma más importante. De la ciudad. Hombre, lo he dicho en general pero ahora entramos en detalles si te parece. La parte oeste de la ciudad y un núcleo concreto en la zona de Miraflores del Palo pero sobre todo la parte oeste de la ciudad lo podemos ver en el mapa que poníamos antes son las más afectadas por los índices en general de... Bueno, es que lo tengo delante. Lo que pasa es que no se ve bien porque una de las tretas del Ayuntamiento de Málaga fue publicar en una página web dentro de la propia empresa pero bueno el mapa del resultado del proyecto Curmos donde se ve de donde hemos sacado nosotros todos los datos pero lo ponen digamos impidiendo que se pueda ver en Google con lo cual no puedes entrar directamente a ver las zonas que hay detrás de las cuadrículas de color que son las que te indican ¿no? Pero si nos fijamos bien se transparenta. Aquí detrás pone Cruz de Humilladero ¿vale? Este punto de aquí es Barbarella. Este que estoy señalando con el ratón en rojo es Barbarella la calidad del aire en los niveles que se estudia a roja estudian o valga la redundancia una serie de indicadores el primero es el monóxido de carbono el peor gas que podríamos encontrarnos si lo respiras te mueres de hecho directamente los gases irritantes vemos un segundo grupo donde está el dióxido de nitrógeno pero no solo ahí está el dióxido de azufre y otra serie de gases las partículas en suspensión que son las que provienen también de la combustión interna de los motores de combustión y demás que está aquí en tercer lugar y bueno finalmente se estudió también en la calidad del aire interior las personas que llevaban los medidores de la contaminación entraban en zonas cerradas digamos también en centros comerciales en su casa lo que sea esa parte ahora mismo en principio no nos interesa tanto aunque obviamente dentro de nuestras casas entra la contaminación del aire de la calle pero bueno lo principal es que veamos cómo en Barbarella en concreto tenemos estos tres indicadores en rojo que indican la calidad del aire es mala y muy mala no deficiente el deficiente es el amarillo aquí detrás podemos ver los indicadores son el dióxido de nitrógeno aquí concretamente el monóxido de carbono está en un nivel bueno pero los gases irritantes que son básicamente el dióxido de nitrógeno nos tenemos que centrar ahí realmente para ser serios y las partículas las partículas van directamente a los pulmones y eso es un daño tremendo vemos como esos dos indicadores son los que están en una de las peores situaciones de toda la ciudad el número de medidas que se hicieron ahí son 16.380 o sea la duda es prácticamente cero 16.000 mediciones diferentes durante todo un año se hicieron en esa estación y dio ese resultado en esa estación no perdón este informe lo hicieron una serie de personas en bicicleta que llevaban no sé si acordáis llevaban el aparato detrás de la bici y iban midiendo según circulaban primero del año 2017 entre enero y bueno el año 2017 en completo en completo sí sí pero es que no va por niveles permitidos la cosa es más complicada desgraciadamente sí también superan los niveles permitidos lo he aportado antes con el informe que ha hecho Málaga ahora el informe de Juan 23 que hemos elaborado nosotros son dos cosas diferentes proyectos curmos son datos del ayuntamiento de Málaga aquí está con el logo del ayuntamiento que se va a colgar evidentemente está en la web también del ayuntamiento muy escondido eso sí el nuestro no va a estar escondido obviamente entonces ellos han hecho lo siguiente han tomado todas las mediciones todos los niveles que la normativa establece lo han hecho una especie de mezcolanza para que no le dieran a la gente un dato diciendo hay 43 microgramos por metro cúbico eso no te dice mucho o poco lo que lo han hecho es transformarlo en un sistema semáforo mucho mejor porque te indica y ojo la normativa europea establece que ese es el sistema que se debe utilizar el sistema semáforo y ese te indica a vista rápidamente visualmente exactamente sí sí bueno en barbarela son esos dos dióxido de nitrógeno y partícula en suspensión o PM10 que es el nombre técnico eso en barbarela si vemos aquí aquí tenemos el parque mediterráneo vale la avenida pacífico carretera Cádiz parque mediterráneo en esta cuadrícula que estoy señalando resulta que si encontramos el monóxido de carbono por encima de lo normal y los gases irritantes una vez más el dióxido de nitrógeno el que está también muy muy mala la calidad del aire vale después claro es que el más importante yo lo estaba dejando para el final el más importante lo vemos en los polígonos industriales casi pegando al Guadalhorce en la zona del Málaga Nostrum toda esa zona que rodea al Martín Carpena nos encontramos que en esa cuadrícula se encontraron todos los indicadores en nivel muy mala calidad del aire digamos vemos como hay el carter de Cádiz zona oeste y finalmente por decir también otros tenemos otros en la zona de Teatinos que pega los polígonos al final de donde está Andalucía Tech la universidad alrededor de la universidad obviamente por la vía de salida que hay de la autovía y tal pues nos encontramos también y ojo también son 72.800 mediciones las que dieron como resultado muy mala calidad del aire en todos los indicadores monóxido de carbono dióxido de nitrógeno y partículas de suspensión yo lo que me pregunto donde está el titular que dio Raúl Jiménez aquí sentado hace justo nueve meses o día en enero de este año diciendo que la calidad del aire en Málaga era muy buena aquí está la nota de prensa de este señor esto es una irresponsabilidad manifiesta ¿vale? los datos del proyecto CURMOS confirman el buen estado de la calidad en Málaga o sea miente directamente el concejal de medio ambiente en esta sala de prensa aquí lo vemos ¿cuándo la dio? en enero de 2017 y fuera también no, no yo le acuso de faltar la verdad vamos son datos suyos ¿vale? la última cosa que ya digo ¿vale? pero me parece interesante los colores amarillo y rojo según la normativa europea que el propio proyecto CURMOS esta tabla está sacada de CURMOS también ¿vale? establece la empresa Brandcloud dice que en las zonas donde la calidad del aire se encuentre que es amarilla o deficiente que ese es el nombre Raúl Jiménez lo presentó como nivel medio de contaminación no deficiente calidad del aire habría que haber avisado a la población según la normativa de que limite las actividades al aire libre de que limite el tiempo para ejercitarse al aire libre de que los grupos sensibles como son las personas mayores y los niños y las personas con enfermedad respiratoria permanezcan en interior y no salgan a la calle esa es la zona amarilla espérate tú la roja en la roja hay que evitar la actividad del aire libre evitar ejercitarse a lo mismo tal y además acudir al médico si se presentan síntomas de enfermedad respiratoria o sea una recomendación oficial que tenía que haber dado el ayuntamiento y la junta y que no dieron deben limitar el uso de vehículos automotores evidentemente con motor de combustión evitar hacer fogata y uso de combustibles sólidos para no echarle más leña al fuego nunca mejor dicho si eres fumador limita el consumo de tabaco porque añades el tema de fumar a lo que hay fuera y por último permanece atento a la información que sea la calidad del aire porque podría ir la cosa todavía peor y entonces la alarma sería ya generalizada en esos sitios donde ha habido zona en rojo a la 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 Gracias por ver el video.